Hola chicos, siempre haciendo pruebas para ustedes, de equipos sumamente raros. En este caso estamos con una Technics SL-150, que se vendía con opción de brazo, para poner el brazo que uno quería. En este caso se le ha puesto un brazo, el famoso brazo Technics de la 1200 MK2. Es una bandeja que es muy versátil, esta, tiene mejor sonido que la Technics 1200 MK2, porque el sistema de Direct Drive es muy suave, muy similar a los que yo le hablaba de los equipos Pioneer, de las bandejas la 560, la 590, la que hace poco hice las pruebas, y bueno, tiene esa versatilidad, ese sonido realmente muy suave, que no es muy común en una bandeja Direct Drive, que de por sí son bastante duritas, comparado con el sonido de una correa. Vamos a escuchar un tema de un disco, acá les muestro, porque a veces me piden que les muestre el disco, en su vez de Silence, de Pitch Mode, la versión Maxi. Bueno, vamos a pasar a escucharla. Estamos con las pantallas quad electrostáticas, por unos días la vamos a probar. Es una bandeja que suena muy, muy bien. Tengo una colección de Technics, ya saben, soy fanático. La 1300, la 1100, la 1000, tengo todas, la 1200. Esta es una bandeja que me encanta. Se las recomiendo. Estamos con el Pioneer Reference, el Pre, ahí lo tenemos. La potencia P-Rock, PMF 2150, audiófila. Suena una barbaridad esta bandeja. Considerada por mí también un santo grial del audio. Ese brazo le da maravilla. Es una maravilla lo que anda. Escuchen el bajo que tiene la electrostática, que no es tan común en una electrostática. Una bandeja muy precisa. Lo mejor de Technics, ustedes cuando la compran, tiene que decir acá, a ver, National Technics. Es la mejor época de Technics. Y ya está. Se me va a hacer magnífico. O sea, se me va a hacer magnífico. He ya está. Pueden observar Perfecto andar de la bandeja El torque que tiene que es muy bueno Le vuelvo a repetir Si la pueden conseguir SL150 Es una bandeja que venía Para poner el brazo directamente Sin brazo la vendía Se le puede poner SM O el brazo que quiere Calidad de sonido brutal Una versión maxi del tema de Tech Ball Que es una maravilla Que es una maravilla de la bandeja Bueno Vamos a apreciar La calidad del sonido de la bandeja De las electrostáticas Del Prey, del Power Como machean también Bueno chicos Les mando un abrazo Lo vuelvo a repetir Bandeja Technics SL150 Está la SL120 también Que es una bandeja Que viene para adaptar El brazo que uno quiera En ese caso Hay gente que le gusta Poner un SME En este caso El dueño que la tenía Que era audiófilo Le puso un brazo De Technics 1200 Que va muy bien Con la bandeja Muy muy bien realmente Y es mucho más suave Que la Technics 1200 MK2 Muchísimo más suave Debido a que tiene Otro sistema Escobillas Es largo para explicarlo En el direct drive No en el motor direct drive Les mando un abrazo grande Que lo disfruten Llegamos a escuchar Es increíble el bajo Que le da la pantalla Una cosa inédita Panta Shock design Touch mock Un abrazo chicos Hasta la próxima